Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han emitido un nuevo mensaje pastoral donde hacen referencia a la situación sociopolítica de nuestro país. El documento consta de cinco puntos. En el primero se refieren a la pandemia de COVID-19, donde acompañan a las personas que han sido afectadas por este virus y agradecen al Señor por el don del servicio de científicos y laboratorios que investigan y fabrican las vacunas, a médicos y personal sanitario que fieles a su vocación de servicio y con riesgo de su vida propia atienden a los contagiados en muchos lugares y muchas ocasiones sin contar con la debida protección. En cuanto a la crisis política, económica y social a la luz del Evangelio, los obispos iluminan las conciencias y señalan caminos de amor, conversión, reconciliación, unidad y esperanza para construir una Nicaragua sobre fundamentos de paz y justicia. Un mensaje muy atinado, sobre todo lleno de esperanza cristiana, que aborda los principales temas fundamentales, como el primero de la pandemia, que todos estamos padeciendo. En segundo lugar, la realidad sociopolítica que está viviendo el país de injusticia, todo lo que estamos viendo. Y en tercer lugar, pues el llamado a los fieles a la oración y a tener esperanza en Jesús y en la vida. Reconocen que es de gran importancia para nuestro pueblo la validez del principio de la división de poderes en el Estado. Es preferible que el poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Continúan diciendo, queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Hay que evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos. Además, es necesario no olvidar y volver la mirada hacia las personas que sufren por un familiar asesinado, desaparecido, perseguido o privado de libertad, para que sean respetadas su dignidad, sus derechos humanos, su cultura y que sean realmente integrados a la sociedad. La iglesia no va a hacer soluciones, no va a dar soluciones, pero sí propone con su doctrina social, propone el Papa y en Fratelli Tutti, propone y explica lo que es la mala política y lo que es la buena política. La mala política hace referencia a la falta de la corrupción y a la falta de institucionalidad. La buena política, la buena política, el que se interese, sacrifica su vida y todo, se interesa por los demás. En cuanto al proceso electoral, la Conferencia Episcopal de Nicaragua señala lo siguiente, Este control por parte del cuerpo social es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permitan a su vez la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de las representaciones democráticas. Marcos Medina, Noticias 12.